Que poco te importa el dolor que me causas Nunca pensé que tú fueras así Te he dado mi vida y ahora te marchas Sabiendo que te amo y que muero sin ti Esperas que entiendas, reno y con calma Que la vida sigue contigo sin ti Cuando en el momento me has matado el alma No sé cómo quieres que me sienta feliz Soy un hombre muerto por dentro Ya no siento amor, ilusión Has puesto de menos en mis sentimientos Y en mi corazón soy un hombre muerto por dentro Eso es lo que has hecho de mí Qué sangre tan fría y qué suerte la mía Enamorarme de ti Y esperas que entiendas, reno y con calma La vida sigue contigo sin ti Cuando en el momento me has matado el alma No sé cómo quieres que me sienta feliz Soy un hombre muerto por dentro Soy un hombre muerto por dentro Por dentro ya no siento amor, ilusión Soy un hombre muerto por dentro Desde que te fuiste mi mundo está desierto Soy un hombre muerto por dentro Ya no queda nada por dentro Ya no queda nada por dentro Soy un hombre muerto Mil sueños de amor te llevaste Soy un hombre muerto Y mi alma destrozaste Soy un hombre muerto Soy un hombre muerto Conmigo acabaste Soy un hombre muerto Y quieres consolarme Y quieres consolarme con esas palabras Soy un hombre muerto Desde este momento Que siga mi vida sin ti Soy un hombre muerto 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 Soy un hombre muerto, insistentes recuerdos hacen mi camino incierto, soy un hombre muerto, y que suerte la mía enamorarme, soy un hombre muerto.